¿Qué tal amigos? Hoy iremos al norte para conocer una de las haciendas más grandes y ricas de Escapotzalco y que hoy es un centro comercial. Me refiero a la Hacienda del Rosario. Ubicada en la confluencia de las actuales avenidas El Rosario y Aquiles-Herdán, muy cerca ya de los límites con el Estado de México, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando a mediados del siglo XVI, Sebastián de Aparicio, empresario virreinal del transporte en carretas y uno de los constructores del Camino México-Zacatecas, adquirió dichas tierras cercanas a Tlán-Nepantla para fundar una hacienda, a la cual llamó de San Nicolás. Era una hacienda agrícola y ganadera, en donde don Sebastián le permitió a sus peones indígenas usar caballos, violando así la ley que se los prohibía. E incluso se dice que fue uno de los pioneros de la charrería al enseñarles también cómo domar toros y caballos, actividad en la cual los indígenas resultaron muy hábiles. También se dice que en la hacienda surgió el actual Día de Muertos, al mezclarse las tradiciones prehispánicas del culto de los muertos con las fiestas católicas de todos los santos y de los muertos los días 1 y 2 de noviembre. Don Sebastián, a los 71 años, se ordenó fraile franciscano, dejándole su propiedad a las monjas del convento de Santa Clara. Posteriormente, en 1752, el bachiller Juan José Cariaga adquirió las haciendas de San Isidro y de San Nicolás, añadiendole su apellido al nombre de esta última. Entre ambas fincas se encontraba una tercera, que se llamaba El Rosario, y que pertenecía a los dominicos de Azcapotzalco y que fue comprada a finales del siglo XVIII, integrándose así los tres grandes terrenos que se convertirían en una de las más importantes zonas agropecuarias de la región. En el siglo XIX, en agosto de 1821, en las cercanías de la hacienda de Cariaga, se librarían los últimos combates de la Guerra de Independencia, y tras el triunfo, los trigarantes se acuartelaron en la hacienda a la espera de Iturbide y Guerrero para de ahí desfilar a la Ciudad de México. Más tarde, a finales del dicho siglo, la hacienda de Cariaga se convertiría en uno de los sitios de descanso predilectos del presidente Porfirio Díaz. En 1899, el general John B. Frisby compró todos los terrenos y los hizo llamar El Rosario, y más tarde los fue vendiendo en secciones, estableciéndose en la sección noreste la Mexican Car and Founding Company. Ya en el siglo XX, tras la revolución, El Rosario se fue fraccionando poco a poco. Parte de los terrenos se le devolvieron a los ejidos de los pueblos de Azcapotzalco, mientras que en otra parte de los terrenos se estableció la lechería El Rosario, en donde trabajó Fidel Velázquez, que formaría el Sindicato de la Hacienda del Rosario, el primer sindicato lechero del país. En 1936, la Hacienda del Rosario fue elegida por sus paisajes rurales para hacer la locación de la película pionera de la época de oro allá en el Rancho Grande, protagonizada por Tito Guizar. Para 1972, se construyeron en sus terrenos la unidad habitacional El Rosario, una de las más grandes del mundo, y años más tarde llegaría hasta ahí el metro, llamándose El Rosario, las terminales de las líneas 6 y 7. El casco de la Hacienda permaneció abandonado por décadas, hasta que en 2012 fue remodelado para alojar un moderno centro comercial que busca, además, rescatar un poco de la gloria de la antigua Hacienda, así como de la historia de Azcapotzalco, por lo que bien vale la pena visitarlo. Finalmente, quiero invitarlos a los paseos culturales que Ciudad Fantástica ofrecerá este fin de semana. El sábado 29 de marzo iremos al centro de Tlalpan, mientras que el domingo 30 visitaremos Santa María de la Rivera. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.